¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Pumas en contra de Tigres. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Tigres vencerá a los Pumas. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que como sabemos, este partido no se verá por televisión abierta, va por televisión de cable, así que amigos, ya lo saben, dejen su buen like y también suscríbanse. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los dirigidos por Andrés Lillings están fuera de la zona de clasificación y la única manera de seguir aspirando al repechaje es venciendo al equipo de Tigres. Como recordaremos, el equipo de Pumas viene de vencer a Necaxa la jornada pasada, ahora intentarán hacer lo mismo cuando reciban al equipo de Tigres. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti llegan motivados después de conseguir una gran victoria agónica entre semana en Ciudad Juárez cuando derrotaron 3 a 2 al equipo de Bravos, resultado que los llevó a la novena posición y ahora buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Pumas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o también va por la señal de aficionados o bien si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook o bien puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.